¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al Canal del Arte. Hoy nuestro tema va sobre arquitectura, concretamente sobre arquitectura del final del Renacimiento en España. Y vamos a hablar de un palacio, del Palacio Juan Vázquez de Molina, también conocido como la Casa de las Cadenas. Se encuentra en la ciudad de Úbeda, que está en la provincia de Jaén, en España. Esta casa fue construida por el arquitecto Andrés de Vandelvira. Este arquitecto trabaja con una gran influencia de la arquitectura manierista, alterando las proporciones clásicas en sus construcciones, como ahora explicaremos, y que nos muestran lo efímero del Renacimiento en las construcciones españolas, debido a la larga pervivencia del estígolo gótico hasta épocas muy tardías. La primera piedra del palacio se puso en el año 1526, pudiendo estar terminada en 1566. La casa pertenecía a la familia de Francisco de los Cobos, que era secretario personal del rey Carlos V y que está enterrado en la iglesia de El Salvador, situada en la misma plaza que este palacio, como decimos en la ciudad de Úbeda. La fachada, como observamos, tiene tres plantas, y en todos los aspectos de la misma se alteran las normas clásicas. Según estas mismas, la fachada, las columnas o pilastras que incluye, deberían ser dóricas en el primer cuerpo, jónicas en el segundo y corintías en el tercero. Observamos que en vez de utilizar columnas, está utilizando pilastras. Las del primer cuerpo son corintías, las del segundo cuerpo son jónicas y las del tercer cuerpo han sido sustituidas por atlantes y por cariatides, es decir, figuras humanas tanto de hombre como de mujer. Algo parecido sucede en las ventanas. En primer lugar, porque según la norma clásica, las del primer cuerpo deberían ser más grandes que las del segundo. Algo que ocurre también en la colocación de los frontones, en el segundo cuerpo, y no digamos en el uso de los huecos típicos del tercer cuerpo, ya que los clásicos pensaban que el círculo era una figura perfecta, pero no el óvalo, que es la figura que nosotros vemos en la fachada. Hay un detalle más que nos hace pensar en lo anticlásico, y es que las calles se dividen en cuerpos que no tienen la misma medida, siendo las calles laterales más anchas que las que se acercan al centro. En un edificio clásico deberían haber tenido todas las calles la misma medida. Por encima de ellos hay una gran cornisa con dos grandes linternas a los lados. La entrada, como podemos apreciar, es adintelada y rematada con un frontón triangular con un escudo. Al interior del edificio tenemos un patio, como es algo típico en la mayoría de estos palacios, que tiene arcos de medio punto sobre columnas de mármol, un antepecho cerrado en la parte superior y grandes escudos que están adornando las enjutas entre los arcos. Muy bien, pues hasta aquí la vista de este palacio Juan Vázquez de Molina. Si os queda cualquier duda, como siempre, podéis preguntarme. Si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré a través de un comentario. Como siempre, también os animo a animar a suscribiros al canal y a darle al like si os gusta el trabajo que hacemos con estos vídeos. Espero que haya quedado claro un poco que el manierismo se caracteriza por romper algunas de las normas básicas del Renacimiento. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.